y estamos en un nuevo vídeo para el canal que tal vez estamos en unas partidas de roblox si es juego que me hace enojar bastante porque cada vez está muchísimo más difícil de ganar y bueno en este vídeo en muchas partidas que están muy malas no tuve mucha suerte al grabar estas partidas aunque en la partida final sí que tuve suerte digamos de así pues un final un poco extraño y me hace dudar un poco entonces ahí ustedes me van a decir si creen que yo gané esa partida o creen que no la gane final se bugeó la verdad es que estoy algo indeciso de saber si sigan o no gane entonces la verdad no sé si sigan ello o no también ya terminé de armar lo que es mi setup los mostraré en el vídeo siguiente bueno que sabes dentro de dos o tres vídeos porque ya tengo otros dos vídeos me parece para subir a youtube entonces lo subiría yo creo que a principios de febrero es una computadora de gama podría decir de entrada y bueno si queremos ver más de este será pueden ver fotos en instagram o pueden esperarse en el canal que voy a hacer una review de este mismo ya compré todo para la computadora ya está armada y nada más me falta una sola cosa para terminar de armarla y bueno ya sin nada más que decir los dejo con este vídeo espero y lo disfruten ahí va vamos a empezar con estas partidas y como nos murió el caray y ese de hijo de la lleva 20 años seguro de qué porque no me agachó a un pinche de teclado que tengo no le doy no hay ayuda a él carajo el ajo hay dios no manches vamos a jugar en otra porque aquí murió ratas no más esta también está muy perdida le acabo de entrar y ya no me mataron por fin maté alguien aquí no había porque ya no está ay dios como maté a ese penejo nos están dando ayuda ahora le por tonto ah era para que le metiera el tremendo headshot hay buen headshot que ven matalo eso no hay más gente acá mala suerte muy mala suerte de hecho no me traigo no me traigo ayuda no no quiero bailar no quiero bailar yo no quiero bailar yo no quiero bailar yo no quiero bailar eso todo la tuya cabrón mure huele hey no murió no murió no mames es que con mierda esperemos aquí tener más suerte por favor. No, pues yo acabo de terminar. ¡Ay no! Puede ser todo muy bien. ¡Órale! ¡El enemigo primero en aparecer y tremendo cacho de hilo! ¡Ayuda! ¡Estoy bien bojo! Y tampoco puedo disparar. ¡Ay! ¿Qué anda? ¡Ah cabrón! ¿Qué pedo? ¿Pero por qué me mató un rojo si yo soy rojo? No era para que yo le diera primero. ¡No! ¡Órale, pobre idiota! ¡Sí! ¡Órale, pobre indie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah ya! ¡Voy ganando pero no me voy a confiar porque acá son unas ratas que lo mataron a Lekka! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Sube! 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 Pero no mames. Iba ganando y ya voy perdiendo. Y aquí nos van a ver en la madre de todos nosotros por ratas. Son bien ratones los compas. Son bien ratones los compas. ¡Ah! ¡Oite esa! ¡Oite esa! ¡Oite esa! Creo que no te compas. ¡Mírale por el medio! ¡No mames! ¡Brenca! ¡No mames! ¡Qué rata güey! ¡Qué rata! ¡No mames! ¡No mames! ¡Y el mismo rata cabrón! ¡Es una rata ese cabrón! ¡No se muere! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Y por indio! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ese cabrón es una rata güey! ¡Pinche ratota! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ese es una rata! ¡Es una rata! ¡Es una rata! ¡Ay por fin! hijos de puta y todos se vienen contra mí no yo me voy a no mames otra vez este cabrón con negro no porque te murieras más de rato que se salía atrás por la espalda y también te puedo matar hijo de puta ah ok y ninguno de los tres hijos de puta se muere no mames que esa mamada aquí es un hacker era para que dispare esa arma de mierda no le voy a chupar la puta hey eso qué güey no mames muerde hijo de puta no mames es que voy bien la guía no le voy a chupar la puta naco no mames también ya más perdida que nada güey no le voy a matar está en la verga ahora vamos a matar vele que me salve vele que me salve Ese cabrón es hacker o por qué brilla? No mames, no mames, iba bien, no mames, balas de mierda, me quedan medio segundo, medio segundo, medio segundo, medio segundo, no, que no me gane, esta la gana yo, porque, porque puedo hijos de la verga? No mames, no mames, no mames, necesito todos, no, 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 moré, ay a la verga, me zurra, vieja rata, pero bueno, maldita vida.